En primer lugar tenemos al Antiespiral, personaje del anime Topagorden. Posee grandes poderes casi divinos en su dimensión. Entre ellos está en control sobre la materia y energía. Posee omnisciencia, omnipresencia, distorsión y manipulación de la realidad. Revivir a los muertos. Por otro lugar se encuentra a Amatsu Mikaboshi, conocido también como Chaos King o el Rey del Caos. Al ser una extensión de lo Biblion, Amatsu es la representación del vacío, oscuridad absoluta del universo. Fue el responsable de acabar con casi el 98% del universo Marvel durante los eventos del Chaos War. El Rey del Caos posee grandes poderes infinitos como manipulación del espacio-tiempo, alteración de la realidad, viaje interdimensional. Puede revivir a los muertos. Incluso ningún dios tiene poder sobre él y es temido por los gobernantes del infierno como Mephisto, Dormammus, Surtul, Lucifer y Hela. En un enfrentamiento entre estos seres estarían igualados. Amatsu podría utilizar su ejército de dioses muertos para luchar contra Antiespiral. Luego de que esto no funcionara, Chaos King atacaría. Ambos seres son el vacío absoluto, poseen los mismos poderes. La desventaja del Antiespiral es que es muy arrogante y subestima a sus oponentes. Pero su ventaja más fuerte es alterar las probabilidades a su favor, por lo que le daría problemas al Chaos King. Considero que esta batalla la tomaría el Chaos King, ya que esta entidad no puede ser destruida, solo contenerla o encerrándola. Cosa que la tendría difícil el Antiespiral, ya que esta batalla se daría en un universo neutral. Ninguno conoce al otro, pero el Chaos King fácilmente puede absorberlo, haciéndolo parte de él como lo hizo con Eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!